Hay que ver a Dios en todas circunstancias de la vida, no solo cuando nos va bien, sino aún cuando nos va mal. Te veo en los momentos de dolor, te veo en la noche, cuando en la vida se apaga, al sol, te veo en la luz, te veo en la sonrisa y el amor, te veo en mis sueños, veo tu mano guiándome, siempre estás tú. Siento tu abrazo, tu expresión, eres tan fiel y no hay razón que me haga dudar de tu corazón. Siento tu mano sobre mí, siento tu amor y puedo oír tus palabras y tu voz, siempre eres fiel. Te veo en el desierto y la aflicción, te veo en el valle, veo tu mano tapando el sol, cubriéndome. Te veo en mis planes, veo tu mano guiándome, siempre eres fiel. Siento tu abrazo, tu expresión, eres tan fiel y no hay razón que me haga dudar de tu corazón. Siento tu amor sobre mí, siento tu amor y puedo oír tus palabras y tu voz, siempre eres fiel. Siento tu amor sobre mí, siempre eres fiel. Siento tu amor sobre mí, siempre eres fiel y no hay razón que me haga dudar de tu corazón. Siento tu amor sobre mí, siempre eres fiel y no hay razón que me haga dudar de tu corazón. Siento tu mano sobre mí, siento tu amor y puedo oír tus palabras y tu voz, siempre eres fiel. Siento tu amor sobre mí, siempre eres fiel. Siento tu amor sobre mí, siempre eres fiel. Siento tu amor sobre mí, siempre eres fiel. Dios es fiel y promete estar con los suyos, los que le aman así, sus pasos. Dios, es un placer estar con ustedes y tener esta gran oportunidad de compartir el mensaje de la palabra de Dios, poder expresar algunos cantos que demuestran nuestra fe, nuestra confianza en Dios y también transmitirles el mensaje de la palabra de Dios. Dios, quiero leer, quiero leer un versículo y parte de ese versículo se basa en mi mensaje en esta tarde. El mensaje que quiero compartirles es una pregunta. Si yo fuera Dios, ¿qué haríamos si fuéramos Dios? Dice el salmo 89, versículo 6, porque ¿quién en los cielos igualará a nuestro Dios? ¿O quién será semejante a nuestro Dios entre los hijos de los hombres? No hay nadie como Dios. El mensaje que voy a hablarles es, ¿qué haríamos si fuéramos Dios? A veces pensamos que Dios está haciendo mal su trabajo. Al ver tanta hambre, guerras, enfermedades, tanta muerte, tanto sufrimiento, tanto dolor, pensamos que Dios se ha desentendido de la humanidad. O algunos han llegado a pensar que Dios no existe porque no hace nada. Así que la gente piensa que Dios, o está haciendo mal su trabajo, o algunos no saben qué pasa. Y a veces nos preguntamos, y pensamos que haríamos mejor las cosas en este mundo. Pensemos unos momentos, ¿qué harías si tú fueras Dios? Si tú tuvieras todo el poder, ¿qué harías en este mundo? A veces pensamos que las cosas mejorarían si nosotros tomáramos las decisiones como Dios. Pensamos que el mundo sería diferente, sería mejor. ¿Qué haríamos si fuéramos Dios? Algunos pueden llegar a pensar que reorganizarían el mundo. Quizás la gente diría, bueno, pues yo voy a, pondría nuevos presidentes, nuevos gobernantes. Quitaría los actuales y pondría alguien que sea mejor. Y algunos han llegado a pensar de esta manera. Hacer nuevas leyes. Y aunque la gente tiene buenos sentimientos y pensamientos, la gente piensa que si tuviera el poder, quitaría cosas. Establecería un nuevo sistema de justicia. La gente dice, el sistema de justicia está mal. Hay que cambiar. Si fuéramos Dios, quizás haríamos cambios. Acabaríamos con el hambre, con las guerras. Si fuéramos Dios, pensamos que no habría pobreza en el mundo. Acabaríamos con la pobreza. La erradicaríamos del mundo, la pobreza. Si fuéramos Dios, quizás pensamos, le daríamos a la gente lo que la gente pide, lo que la gente necesita. Concederíamos a la gente sus peticiones. Haríamos un mundo nuevo. Llegamos a pensar que si fuéramos con Dios, acabaríamos con los malos. Con los violadores, con los asesinos, con los criminales, con los raperos, con los secuestradores, con los narcotraficantes. Pensamos que si fuéramos Dios, acabaríamos con todos los malos. Y no daríamos nada bueno a los malos. Si Dios manda la lluvia sobre buenos y malos, quizás seríamos ni una gota, ni una gota de agua para los malos. Si fuéramos Dios, pensamos que podemos acabar con la maldad, con la gente mala, la gente perversa, la gente que está acabando con el mundo que vivimos. Pero analicemos un poquito, querido amigo. Analicemos un poquito y nos daremos cuenta que aunque pensamos hacer un mundo mejor, que realmente no podemos hacer las cosas mejor que Dios. Esa es la realidad, querido amigo. Quizás que estemos presidentes y gobernadores y pongamos a otras personas. Pero ¿quién nos garantiza que no van a robar esas personas que pongamos? Si en el hombre hay maldad. Si muchas de las veces el hombre ya que se encuentra con el poder, se le otorga el poder a la gente de ser gobernante, presidente, de dictar leyes, la gente ya en el poder cambia. Despierta el egoísmo, despierta la avaricia, la codicia, se facilitan las cosas para robarse y que se den cuenta. Esa es la realidad, querido amigo. Quizás digamos, quito presidentes y pongo presidentes, quito gobernadores y pongo la gente que me gusta. Pero hay maldad en el hombre, querido amigo. El hombre muchas de las veces ya que está en el poder, actúa injustamente y dicta leyes para beneficio propio y no para beneficio de la comunidad. Así es el hombre, querido amigo. El hombre es malvado, es pecador, querido amigo. Que cuando llega a tener el poder, el dominio, el control, las cosas cambian. En el hombre hay maldad, hay codicia, hay avaricia, hay envidia. Y muchas de las veces el poder presta la oportunidad para despertar los más bajos instintos y deseos que hay en el hombre. Por eso a veces nos asombramos grandes amigos que han estado juntos, pero que llegan a encontrarse quizás dinero o un tesoro. Por eso despierta el odio, despierta el odio y se matan. A grandes amigos, querido amigo, han cambiado por el dinero que han encontrado. Despierta la avaricia, la codicia y se acaba la amistad. Aunque el sistema de justicia no es perfecto. Si establecemos nuestro propio sistema de justicia, cometeríamos muchos errores también. Porque somos humanos imperfectos, hemos actuado injustamente con nuestra esposa, nuestros hijos, la gente que nos rodea. No somos lo suficiente justos para establecer un sistema de justicia perfecto. Cometemos injusticia al mentir, al engañar a nuestra esposa cometemos injusticia. Al actuar con violencia y usar malas palabras para relacionarnos con el prójimo, con la familia, cometemos muchas injusticias. Así que no podemos establecer un sistema de justicia perfecto. Porque somos perfectos y egoístas y envidiosos desde nuestro nacimiento. El hombre desde su juventud es rebelde, es mentiroso, es engañoso, comete serios errores el hombre. Es por eso que el sistema de justicia del hombre es imperfecto. Pensamos que si fuéramos Dios acabaríamos con las guerras. Pero aunque acabemos con las guerras resultarán más personas egoístas, codiciosas, que van a querer adueñarse de lo que no les pertenece y seguirá abriendo guerras. No podemos acabar con las guerras, aunque queremos. No podemos acabar con las guerras porque resultarán otras personas con odio, egoísmo, envidia, que van a seguir haciendo guerra en el mundo que vivimos. Decimos que si fuéramos Dios acabaríamos con las guerras. Y eso no se puede, querido amigo. Siempre habrá guerra, odio, egoísmo en el hombre. Pensamos que si somos Dios acabamos con la pobreza. Pero es una gran mentira, siempre habrá pobres y ricos. Porque muchos de los pobres son pobres por flojos, por mal organizados, por mal administrados. Porque no les gusta la preparación, el estudio para mejorar su economía. Hay muchos que quieren vivir a expensas de lo que les dé el gobierno. No podemos acabar con la pobreza, querido amigo. Porque siempre habrá gente que no quiere trabajar, que no quiere estudiar, que no quiere prepararse, que no sabe administrar su dinero. Jamás acabaremos con la pobreza. Si le damos todo a la gente lo que pida, querido amigo, habría un desequilibrio. Porque a veces la gente pide cosas que no necesita. La gente pide dinero para vivir en las drogas, en los vicios, en los placeres. Para acabar con su salud, su vida, a través del alcoholismo. A veces la gente no sabe lo que pide. Pide cosas que a veces no necesita el hombre. Toda la gente quisiera tener fama, fortuna, dinero, poder. Sería un caos, querido amigo. Si fuéramos Dios y concediéramos las peticiones y los deseos de la gente, nos autodestruiríamos. Porque hay gente que está movida por la codicia, por la avaricia, por el deseo de tener más. El hombre no se sacia de tener más. Esa es la realidad. Aunque el hombre tenga todo, jamás estará tranquilo. Aunque el hombre tenga todo, jamás estará tranquilo. Veamos, querido amigo, muchos presidentes y gobernadores que tienen dinero y siguen robando al pueblo. Siguen robándole al pobre. Aunque tengan mucho dinero, no les falte nada. Tienen el dinero del pobre y explotan al pobre. El mal gobierno, así es, querido amigo. Aunque muchos tengan todo y ganen muy bien, quieren más. Y movidos por la injusticia, explotan al pueblo. Siempre habrá gente así, egoísta, querido amigo. Porque así vivimos en un mundo imperfecto. Somos imperfectos. Somos injustos y pecadores. Y así es el mundo en el que vivimos. Los malos. Llegamos a pensar, si fuéramos Dios, acabaríamos con los malos. Acabaríamos con los malos. Asesinos, violadores, criminales, raperos. O lo meteríamos a la cárcel por vida. O lo meteríamos a la cárcel por vida. O estableceríamos la pena capital, matarlos de una vez por todos. Pensamos que eso va a mejorar las cosas si nos equivocamos, querido amigo. Porque si queremos acabar con los malos, tenemos que estar dispuestos a que si un hijo de nosotros se hace malo, también acabarlo y destruirlo. Siempre habrá gente mala y perversa, que merecerá ser juzgada. Pero si queremos erradicar la maldad en el hombre, tenemos que admitir que aún nosotros hemos hecho cosas malas, que somos merecedores de la condena. Y aún nuestros hijos, si llegan a hacer cosas malas, tenemos que aplicar la misma justicia y acabar con los malos. No somos mejores que Dios, querido amigo. Si fuéramos Dios, cometeríamos serios errores. Nuestros hijos son desobedientes y pecan también. Y muchos de ellos cometen cosas que merecen estar en la cárcel. Y aún la muerte. Esa es la realidad, querido amigo. Vivimos en un mundo de maldad. En un mundo de pecado. No culpemos a Dios. No culpemos a Dios del mal camino que hemos tomado. No culpemos a Dios de las malas decisiones que tomamos en el mundo. Dios respeta al hombre, su libre albedrío. Dios no quiere esclavizar al hombre, respeta su libertad. Y en nuestra libertad hemos tomado malas decisiones y hemos afectado nuestra familia, nuestra vida y el mundo en el que vivimos. Si fuéramos Dios, no seríamos mejor. Si fuéramos Dios, no seríamos mejor. Y a su propia vida en las drogas y en los vicios y en la maldad. Le queremos echar la culpa a Dios de todo. ¿Por qué guerras? ¿Por qué odio? ¿Por qué egoísmo? ¿Por qué tanta muerte? ¿Por qué tanta enfermedad? ¿Por qué tanta maldad? ¿Por qué? Somos responsables. Lo que el hombre siembra, eso cosechará. La maldad, el egoísmo, la envidia nos lleva a hacer guerras. A destruir, a matar, a robar. A adueñarnos de aquello que no nos pertenece. Dios respeta nuestras decisiones, pero tarde o temprano nos llamará cuentas. Y le daremos cuentas a Dios de lo que hicimos en este mundo, sea bueno o sea malo. Dios nos va a juzgar, querido amigo. No podemos cambiar al mundo, pero sí podemos cambiar nuestra propia vida. Somos responsables de nuestra propia vida y de las decisiones que tomamos. Si quieres un mundo justo, un mundo nuevo, Jesucristo habló del reino de los cielos. En el reino de los cielos, ahí no hay odio, guerra, hambre, muerte. Ahí no hay maldad en el reino de los cielos. Jesucristo dijo, mi reino no es de este mundo. Si quieres ser súbdito del reino de Dios, necesitas arrepentirte y entregar tu vida a Dios. Para que vayas al mundo de Jesús y estés con Jesús. Él es el rey. Y en el reino de los cielos hay justicia, amor. Es un reino perfecto. Es tiempo, querido amigo, de arrepentirnos y entregar nuestra vida a Jesús. Si queremos vivir en ese mundo, en ese reino celestial. Si queremos realmente ir al cielo, tenemos que vivir en la tierra como se vive en el cielo. Si quieres ir al cielo, tienes que aprender a vivir en la tierra como se vive en el cielo. Que sea tu voluntad en la tierra, así como también en el cielo. Hay un mundo nuevo, querido amigo, un mundo perfecto. Jesús promete cielo nuevo, tierra nueva en su reino, en su presencia. Él pagó un precio para hacernos súbditos de ese reino, querido amigo. Para ir al reino de los cielos, Jesucristo tuvo que morir y derramar su sangre inocente en la cruz. Y pagar por nuestra salvación. Para poder gozarnos de ese reino, no pretendamos, querido amigo, entrar al cielo por nuestro esfuerzo y capacidad y buenas obras. La Biblia dice que solamente por Cristo, su gracia, amor y misericordia, el hombre entra al reino de los cielos. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Y Tito capítulo 3, versículo 5. La salvación no depende del esfuerzo humano para que el hombre no se enorgullezca y se crea merecedor y comprador del cielo. La salvación es un regalo de Dios. La vida eterna es un regalo de Dios por su gracia. El hombre va al cielo por amor de Dios, por su misericordia, no por mérito humano. Cristo murió, resucitó para darnos vida y vida en abundancia. Para darnos la entrada al reino celestial. Él dijo, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Voy a preparar lugar. Tú no puedes conseguir un lugar y preparar un lugar para ti mismo. Tú no puedes preparar un cielo para ti. Tú no puedes comprar la entrada al cielo. Y Jesucristo dijo, yo, yo voy a preparar lugar. Yo voy a comprar lugar. Yo voy a morir por ustedes para salvarlos. Para que tengan un lugar en la casa de mi padre. Yo quiero que ustedes estén donde yo estoy. Dejemos de culpar a Dios, querido amigo. El por qué hay tanta maldad, odio, egoísmo. No podemos acabar con la maldad en el mundo, pero empecemos a cambiar nuestra vida. Empecemos a buscar de Dios, arrepentirnos. Empecemos a buscar las cosas de Dios. Las cosas no van a mejorar, querido amigo. Este mundo irá de mal en peor. La maldad se multiplicará. El hombre se autodestruirá. El hombre acabará con este mundo. Con todo lo que nos rodea. Así como la ciencia avanza grandemente. También la maldad, el odio, el egoísmo del hombre avanza grandemente. Para destruirse. Y para destruir todo lo que nos rodea. Es tiempo de acercarnos a Dios. Es tiempo de acercarnos a Dios. Es tiempo de acercarnos lo que Dios permite, querido amigo. No podemos mejorar la obra de Dios. No podemos ser mejores que Dios. Si fuéramos Dios, sería un desastre. Dejemos que Dios establezca su justicia. Aceptemos lo que Dios permite. La maldad que Dios permite en el mundo. Busquemos a Dios que habrá otro mundo nuevo. Un reino celestial. Donde ahí se va a haber justicia. Y se acabará todo llanto, toda muerte, todo sufrimiento y todo dolor. Dios los bendiga. Mi nombre es Ernesto de la Torre Martín. Les invitamos a que vean nuestros videos en YouTube. Busquen a Ernesto de la Torre Martín, su servidor. Y van a encontrar varios videos. Dios los bendiga.